Esta noche tuve un sueño, soñé que podía volar De un salto me subí al techo y el mundo empezó a cambiar Quizás no esté tan alto, pero lo puedo notar El aire aquí es más limpio, creo que empiezo a respirar Y si salto de nuevo, esta vez un poco más Quiero tocar el cielo y ahora sé que no hay vuelta atrás ¡Saltar! El salto me llevo a la luna, tranquilo y hermoso lugar Aquí no pesan los problemas, todos quedaron atrás Atrás dejé los miedos de al que nunca quise ser Desde aquí lo veo tan claro, mi camino no es volver Morar a las estrellas, descubrir si hay algo más Ahora es mi momento y nada me puede parar ¡Saltar! 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 No pares de saltar, no dejes de soñar Tiembra suelo a tus pies, ven conmigo a volar ¡Saltar! 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 Así empiezan los sueños, nadie nos puede parar Para alcanzar las estrellas, solo tienes que volar ¡Saltar!